Muy buenas noches, bienvenidos. Arrancamos con ahí otra historia. Este es el rostro que nos obliga a pensar por qué pasan estos hechos en la República Argentina. José Bulasio, capataz, 50 años, vivía en Florencio Varela con su familia y es el hombre que ayer, en el marco del derrumbe en el aeropuerto internacional de Ceiza, perdió su vida. Hoy es importante, no solamente las investigaciones, sino hallar a los responsables de lo que ha pasado en esa jornada. José perdió su vida, tres heridos, dos de ellos de gravedad, están siendo desde ayer, por supuesto, atendidos. José tenía una hermosa familia, vivían en Florencio Varela, cuatro hijos, uno de sus hijos, todos estudiaban, uno de sus hijos, además, atleta, con una discapacidad, participa de los torneos, siempre obtiene una medalla, es un orgullo y el próximo viernes tiene una competencia muy importante, Facundo, así se llama, por supuesto, ante este hecho que lo enfrenta la vida, ante la pérdida de su padre, no tiene muchas ganas de ir a competir, pero su familia, incluida Cecilia, su mamá y sus hermanos, le dijeron, te vamos a acompañar, es importante, en honor a tu padre, que puedas hacerlo. Y la familia, cargando con el dolor y con las no respuestas que hasta ahora ha recibido, va a acompañar a Facundo para que pueda competir. Es la historia de José en Florencio Varela, la única persona que se acercó a saludar a la familia fue el intendente Watson, el intendente de Florencio Varela, hubo pésames de distintas autoridades, pero nadie se acercó directamente, ni desde la gobernación de la provincia de Buenos Aires, ni desde el gobierno nacional. Ayer te contábamos que conocido el hecho de la muerte, el ministro del área, el ministro de transporte, Guillermo Dietrich, tuvo una reunión con el jefe de gabinete, Marcos Peña, y uno pensaba, bueno, evidentemente por la conmoción del hecho, estamos hablando de una persona que perdió su vida, en el marco de una obra que el gobierno pensaba preinaugurar el próximo lunes, antes de la llegada del 2 de octubre, que es la fecha tope, para poder hacer inauguraciones o preinauguraciones de obras, y que esto no tenga que ver con la campaña política, con la campaña presidencial. Uno pensaba, bueno, seguramente está viendo cómo ayudar a la familia, está encontrando a los responsables. No, el ministro del área estaba con el jefe de gabinete reunido para hablar de la fiscalización de las elecciones. Es decir, acá no hay nada que motive, porque si no te conmociona la muerte, si no te conmociona la pérdida de un ser humano, preguntamos, ¿para qué te dedicas a la función pública? La esencia de un servidor público es la preocupación que tenés por el otro, es querer mejorarle la vida al otro, es que el otro te importa, porque además es tu espejo. Bueno, eso no es lo que abunda, lamentablemente, en estos funcionarios que toman decisiones. La única preocupación era que esa obra estuviese preinaugurada la semana que viene, de cualquier manera, y esa de cualquier manera termina con la vida de José. Porque en esos andamios que se cayeron allí, por la información que hemos recogido y te contábamos en el día de ayer, ha habido sobrepeso, es decir, había más personas de las habituales. Hoy nos comentaba personal del aeropuerto, de algunos de los sindicatos, que la torre de control hace tres meses que dejó de hacerse, la nueva torre de control, esto no quiere decir que el aeropuerto no tenga una torre de control, pero todas las personas que trabajaban en esa obra, de repente, ya no están allí, y se cree que estaban en esta otra obra. Porque la torre de control, quizás te la muestran, y a vos no te genera nada, en cambio, esta terminal era terminal de arribos para pasajeros. ¿Cuántos votos le podía aportar al gobierno nacional esta preinauguración? Cero. Lo único que le ha aportado es la pérdida de un compañero de José Bulacio. Y lo único que nos ha aportado a nosotros es la indiferencia que nos transmiten, la falta de sensibilidad que nos transmiten, insisto, ante la muerte, ante la pérdida de una vida. Vamos a contarte, porque tenemos mucha información, y es lo que tenemos que hacer, que algunos funcionarios siguen en los Estados Unidos, tratando de que el Fondo Monetario Internacional pueda finalmente darnos ese desembolso de 5.400 millones de dólares. Lipton, que es este señor, David Lipton, que es el gerente interino del Fondo Monetario Internacional, sobre la relación con el país, dijo, quizá haya que esperar un tiempo para reanudarla. Remarcó que va a trabajar para una eventual reanudación de una relación financiera entre el organismo y la Argentina, cuya situación describió como extremadamente compleja. En el comunicado del Fondo Monetario Internacional, del que ayer te dimos cuenta, este mismo señor decía que fue una reunión constructiva con el presidente Mauricio Macri, que se venían ahora reuniones con los técnicos antes de la reunión anual, justamente, del Fondo Monetario Internacional. Hoy el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, se reunió con Cristalina Georgieva, que ahora ocupa el lugar de Cristín Lagarde. Están tratando de ver si ese desembolso llega a la Argentina, todo indica que no va a llegar en la administración Macri, sino que el Fondo Monetario Internacional, allí tenemos, o sea, a negociar al fondo, estamos como en el fondo del mar en esa negociación, porque los fondos no llegan y porque seguramente va a esperar que haya un presidente electo en la Argentina el próximo 27 de octubre. Agustín, buenas noches. Buenas noches, Rosario, ¿cómo estás? Sí, la verdad que tal como anticipamos hace ya unas semanas, este desembolso del Fondo Monetario, que estaba comprometido en función de la revisión que tenían que hacer al mes de junio, el gobierno decía, como lo que revisan son las metas a junio y a junio las cumplimos, entonces el desembolso se va a realizar. Acá advertíamos, guarda, porque el Fondo Monetario no puede ignorar la realidad actual de la economía argentina, el acuerdo sobre el cual está sustentado este desembolso explotó por el aire, las metas están lejísimos de ser cumplidas, con lo cual muy probablemente... Sin embargo, vos escuchás de parte de funcionarios que las metas se cumplieron. Claro, porque ellos hacen alusión a esto, a la cuestión técnica que dice, la revisión es a junio y a junio las cumplimos, lo cual es cierto, lo que pasa es que el Fondo Monetario no puede ignorar que se cumplieron hasta ese momento, pero que a los pocos días esto reventó y que hoy... Claro, no puede ignorar que estamos en septiembre, además. Claro, que estamos en septiembre y que ninguna de esas metas se han cumplido. Entonces, digo, la línea técnica del Fondo Monetario y además en el directorio hay muchos países, te diría que salvo Estados Unidos, prácticamente el resto de los países que forman parte del directorio del organismo, están en contra de seguir desembolsando fondos a la Argentina en la compleja situación en la que está y en el marco de una incertidumbre porque no pueden liberar esto basado en este acuerdo actual, no pueden llevar adelante un nuevo acuerdo con un gobierno que está en retirada y hasta el 27 de octubre no tienen interlocutor válido porque lo cierto es que las elecciones, sacando las primarias y todos sabemos a partir de los datos cuál va a ser el resultado, pero lo cierto es que el fondo dice hasta que no tenga un presidente electo formalmente, tampoco tengo interlocutor para poder negociar un nuevo acuerdo, con lo cual esto por el momento, como dijo Lipton, que fue el que estuvo ahí en el medio entre la salida de una y la entrada de otra titular del Fondo Monetario, dijo argentinos van a tener que tener paciencia. Ahora, los números para cumplir con el programa financiero de acá a fin de año, si el fondo no pone la plata, ¿están? ¿cierran? Bueno, no, no, los números te dan que... La pregunta que voy a hacer seguramente en un rato para que podamos hablarlo ya con nuestros invitados es cuáles son las consecuencias de ese no por ahora del Fondo Monetario Internacional, especialmente consecuencias, digo, en nuestra vida diaria, ¿no es cierto? Que ya bastante complicada está, Agustín. Dale, en un rato abordamos todo lo que tiene que ver con las consecuencias de esta plata que ya podríamos estar en condiciones de decir... No va a venir. No va a estar llegando. Bueno, ¿te acordás que el candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, realizó una gira, estuvo en Europa también, en Perú y en Bolivia, destacando, la verdad, la labor del presidente Evo Morales respecto de las transformaciones que hizo Bolivia, cómo se encuentra, casi mirándolo como un modelo en América Latina. Ahora, fíjate lo que la campaña de Evo Morales dice sobre nuestro país. A ver. Hoy, nuestra mayor preocupación es la estabilidad. Sin duda, son los problemas económicos. Preste con mucha atención a lo que salverá a continuación. Los reflejos del desastre económico argentino lo sienten las personas, principalmente en el aumento de los precios de los alimentos y de los servicios básicos como la luz, el agua y el gas. ¿Quieres eso para Bolivia? ¿Quieres volver a vivir con la inflación? Estamos seguros que no. Evo Presidente, futuro seguro. O sea, querés parecer...